Música Hermanos, hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José, María Guerrero. En este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la afiliación divina. No hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. La historia, desde una visión cristiana, se acelera desde la iluminación, desde el despertar, desde un estado de gracia, un estado de santidad. Cuando hablamos de acelerar la historia, primero debemos acelerarnos nosotros, acelerarnos nosotros, buscar la iluminación, buscar el estado de gracia, buscar el despertar, la conexión, conexión con nuestra esencia, buscar la conciencia de nuestra esencia, buscar la certeza de nuestra esencia. Somos hijos e hijas de Dios. Busquemos esto, hermanos, hermanas, y veremos cómo vamos a acelerar la historia. Hoy tenemos un hermoso texto, hermanos, hermanas, en la liturgia de la Eucaristía. En el capítulo 5 de Lucas, los versículos del 17 al 26, es curación de un paralítico. Siempre me llama la atención, hermanos, hermanas, cuando Jesús le dice al paralítico, hombre, tus pecados te quedan perdonados. A los cuatro hombres y el mismo paralítico están esperando la sanación física, que este hombre pueda caminar. posible que tenga hijos, una esposa, que tenga que trabajar. Oye, Jesús, ¿qué pasa? Lo que estamos buscando es que tú sanes de pobre hombre para que pueda movilizarse y trabajar. Pero Jesús se fija en lo esencial, hermanos, hermanas. Por eso decimos una persona iluminada. Jesús fue el iluminado. Siempre se conecta con lo esencial, siempre está conectado con lo esencial y da la respuesta adecuada. Esto es importante, hermanos, hermanas, y debemos aceptar esto en la voluntad de Dios. Lo esencial para el paralítico no era recibir la salud física, hermanos, hermanas. Lo que más necesitaba ese hombre, que Jesús sí lo ve, era el perdón de sus pecados. Y la razón es obvia. Lo único importante en la vida de un ser humano, hermanos, hermanas, es estar en paz con Dios. ¿De qué me vale disfrutar de una salud buenísima? Salud en todo mi cuerpo, pero con el alma sucia, el alma manchada. Esa salud corporal no me va a llevar a mí a la eternidad dichosa. Si mi alma no está en salud. Si mi alma está enferma. Entonces, Súbalo esencial y le dice al pobre hombre, hombre, tus pecados te quedan perdonados. La parálisis física impedía al hombre movilizarse, interactuar con los demás a través de su cuerpo, movilizándose, caminando, trabajar. La parálisis física impedía al hombre movilizarse hacia el otro, hacia los demás. Pero es una parálisis peor que la parálisis espiritual, que imposibilita al hombre, al ser humano, moverse hacia Dios. Esto es lo que Jesús ve, hermanos y hermanas. Repito esta enseñanza importante. La parálisis física nos impide movilizarnos hacia los demás, hacia las cosas. La parálisis interior, el pecado, nos impide movilizarnos hacia Dios. Esto es lo peligroso. Hay cuantos hombres y mujeres enfermos que no pueden pararse de una cama, pero sí tienen su alma limpia y pueden movilizarse hacia Dios. Busquemos siempre lo esencial. Si no buscamos lo esencial, nos quedamos en lo exterior. Y podemos decir, oye, Jesús, ¿qué me importa a mí mi alma? Yo lo que quiero es mi salud. No. El médico de los médicos va a lo esencial. Hay una salud más importante y yo quiero dártela. Hay una salud más importante y yo quiero dártela. Es la salud de tu alma. Busquemos, hermanos y hermanas, esa salud. La salud del alma. Y no nos preocup... Hay que preocuparse, claro, por la salud física. Pero ya quisiéramos nosotros, lo que creemos en Dios, que nos preocupáramos tanto de la salud espiritual como de la salud física. El mundo fuese diferente. Uno se enferma, de una vez va donde el médico. Al hospital nos pasa cualquier cosa en el cuerpo. No nos quedamos tranquilos. Y el alma enferma, 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 enferma. Llena de pecado, de podredumbre, de maldad, de vicio. Y no acudimos al médico. No acudimos a Dios. Y no acudimos a sus ministros, los sacerdotes. Que este evangelio, hermoso, hermanos y hermanas, nos ayude a centrarnos siempre en lo esencial. En Dios y en la salud del alma. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hagamos hoy, hermanos y hermanas, la letanía de la constelación de amor dirigida al Padre y respondemos, envía tu Espíritu Santo para que despierta en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel de la guarda, envía tu Espíritu Santo para que despierta en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, los doce apóstoles de Jesucristo, tu Hijo amado, y por la intercesión de San Pablo apóstol. Envía tu Espíritu Santo para que despierta en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Lucas, evangelista Santa María Magdalena y Santa Marta. Envía tu Espíritu Santo para que despierta en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Envía tu Espíritu Santo para que despierta en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abba. Envía tu Espíritu Santo para que despierta en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Pío de Petrelchina, San Juan María Vianney y San Serafín de Sarove. Envía tu Espíritu Santo para que despierta en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y de San Luis Gonzaga. Envía tu Espíritu Santo para que despierta en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia y Santa Blandina Mártir. Envía tu Espíritu Santo para que despierta en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Basilio Magno y San Juan Bautista. Envía tu Espíritu Santo para que despierta en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, San Martín de Pogres y Santa María Goretti. Envía tu Espíritu Santo para que despierta en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de Santa María de Jesús Crucificado, de San Moisés y de San Elías. Envía tu Espíritu Santo para que despierta en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, y en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado, que dijo, pidan y recibirán para que su gozo sea colmado. Envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Que todo el universo converja para que así sea. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!